Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Y si es la primera vez que me veis, mi nombre es Marta y os invito a que os quedéis por aquí si estáis interesados en conocer recetas veganas fáciles y ricas como la de hoy. Por cierto, también me podéis encontrar en Facebook e Instagram, así que os espero también por mis redes sociales. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es la receta de hoy, que además de fácil y nutritiva, es una receta muy versátil. ¿Y por qué? Pues mirad, el paté que preparo hoy os puede servir para las tostadas del desayuno, en un bocadillo para merendar, para acompañar vuestra cena y también para ponerlo en canapés, en una fiesta o en un cumpleaños. En fin, creo que es bastante útil y si encima está riquísimo, ¿qué más podemos pedir? Yo os voy a esperar después de la receta para comentaros algunas cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer este paté. Y vosotros, si queréis saber cómo se hace, no os vayáis, porque comenzamos... ¡Ya! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿Qué os ha parecido? A mí me encanta y os digo que en los últimos días lo he estado tomando en mis tostadas del desayuno y anoche lo tomé en la cena untado en pan rústico tostado y además le puse tomates cherry cortados por la mitad. ¡Buenísimo! Mirad, lo más importante para esta receta es tener una buena picadora o batidora y a poder ser un molinillo de café. Bueno, yo siempre lo hago de esta manera. Trituro las pipas de girasol en el molinillo de café hasta que empiece a salir el aceite de las pipas y después pongo todos los ingredientes o bien en la batidora de mano como he hecho en la receta de hoy o lo trituro todo en la picadora según la textura que me apetezca. Con la batidora queda una textura más fina y suave y con la picadora queda un poco más gruesa, pero de las dos formas está igual de rico. Yo os voy a dejar en la cajita de información los links de la batidora, de la picadora y del molinillo que yo uso por si os interesa. Eso sí, creo que es muy importante que lo tapéis para que no se reseque y que lo dejéis varias horas en el frigorífico antes de comerlo. Vamos, os digo que a mí cuando más me gusta es uno o dos días después que es cuando la textura está más espesa y los sabores se han potenciado. Así que esto en realidad es una ventaja a la hora de preparar comida por adelantado porque mientras más tiempo pase más rico está. Ah, y de lo que no os he hablado es de las propiedades nutricionales de este paté. Tiene muchas proteínas gracias a las pipas de girasol y de los champiñones conseguimos potasio, cobre, fósforo, propiedades antioxidantes, inmunológicas, etc. Y además son bajos en calorías. Bueno, y esto es todo por hoy. Dejadme en los comentarios que os ha parecido este paté de champiñones, dadle a me gusta, suscribiros ahora mismo y pulsar la campanilla para no perderos ninguna receta fácil y rica como esta. Os espero en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.